¿Cómo están amigos televidentes? Muy buenos días. Esta mañana nos encontramos en la cooperativa Melida de Toral, precisamente en el callejón 16, porque los moradores nos han llamado porque tienen un pedido que hacer. Y es que no solamente las condiciones en las que podemos observar que se encuentran las calles generan problemáticas para ellos, sino también tienen más pedidos que hacer. ¿Cuál es la denuncia que ustedes hacen en esta mañana? Buenos días. Aquí queremos que nos arreglen las calles. ¿Cuánto tiempo viven con las calles así ustedes? Yo aquí tengo viviendo 10 años, y en 10 años así ha sido. Aquí está mejor ahorita. Antes era peor. ¿Y qué es lo que genera esta calle en estas condiciones, señora? Cuéntenos. Verá, aquí tenemos el problema de este arreglo de calles, que siempre hemos vivido así, siempre. Cuando viene el invierno, esto es un caos. Las casas se inundan, se inundan las casas, y no sé en qué mes vino los señores que arreglan las calles, no sé cómo se llaman estos señores, del municipio, que estuvieron midiendo allí, de ahí nunca más vinieron. ¿Qué les dijeron? ¿Qué les dijeron? ¿Qué les dijeron? Que sí se iban a arreglar las calles. No tienen agua potable, no tienen alcantarillado. No tenemos alcantarillado, nada, niña, nada, 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 de aguas hervidas, nada, nada, nada. Aquí uno vive al abandono, niña, abandonado prácticamente este barrio de aquí. Sí, perfecto. Bueno, más adelante continuaremos conversando con los moradores de este sector para que nos digan cuáles son los otros problemas que tienen debido a las condiciones de la calle y la falta de los servicios básicos que hacen aquí en esta cooperativa. Más adelante nos volvemos en la sala.